Fueron inauguradas en la clínica Magdalena las unidades de hemodinamia y cardiología, lo cual permitirá que pacientes que requieran estos servicios ya no tengan que desplazarse a la ciudad de Bucaramanga u otras partes de Colombia para hacerse chequeos especializados. El alcalde distrital Alfonso Elhash habló de esa responsabilidad social que se tiene con la apertura de estos espacios. Estos son los buenos ejemplos que queremos que sucedan en Barranca Bermeja, estamos organizando la ciudad para que eso pueda suceder también en el sector público y también se motive el sector privado y hay una responsabilidad social que vemos que se está asumiendo que impacta directamente a las familias. Me decían ahora que son 60 remisiones que se hacen al mes que deben hacerse por la ausencia de esos equipos que hoy por fin ya los tenemos en Barranca Bermeja, una persona con un infarto ya puede en ese momento ser tratada aquí directamente y no debe hacerse una remisión que es una situación obviamente de altísima complejidad para el paciente pero también para las familias que muchas veces no tienen cómo transportarse los recursos, el cuidado y bueno, en Barranca Bermeja vemos hoy y favorablemente que se toman ese tipo de decisiones empresariales. Juan Gonzalo Arenas, gerente de la unidad clínica La Magdalena, habló de cómo están ubicadas estas unidades y de las nuevas patologías que van a poder ser atendidas en este centro médico. Esto permitirá menos mortalidad en Barranca Bermeja ya que se podrán controlar enfermedades cardiovasculares. Actualmente estamos en la edificación nueva, la torre 3 que llamamos en nuestra institución, piso séptimo donde ubicamos todo lo correspondiente a estudios, consultorios y manejo de todas las enfermedades cardiovasculares. Básicamente estamos inaugurando hoy un equipo de última tecnología que es un equipo de hemodinamia el cual va a ayudar a que nuestros pacientes no tengan que desplazarse a otra ciudad y poder resolverle sus patologías de tipo coronario, vascular, cerebral y electrofisiológicos del corazón. Claro, el beneficio básicamente es que ya no evitemos el riesgo de menos mortalidad porque habría que trasladarse a la ciudad de Ucaramanga u otras ciudades ya que la dificultad en este momento de camas y oportunidad del servicio no está fácil porque todos los servicios del país están como congestionados. Parte administrativa y empleados junto a la administración distrital hicieron presencia en el acto inaugural que da paso a una nueva etapa en la atención médica de Barranca Bermeja.